Lo que haremos a partir de ahora será fenomenal. ¡Vamos! ¡Levántense! ¡Vamos! Nos vamos a convertir en un equipo tan talentoso y que está en su momento y todo el mundo va a querer estar ahí. Cuando te enciendes, tú creas ese fuego por dentro. Tienes que ser la persona que toma decisiones. Tienes que ser la persona que diga con firmeza, en estos 12 meses nunca había estado tan entrenada. ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¿Todo bien con el energy? Por ahora, con el energy, así que vas a tener que sacar aquí y tener ese fuego, esa pasión que está dentro de ti. Yo soy anestesiólogo. Me solían pagar mucho dinero para dormir a la gente. Ahora me dan mucho dinero para despertarlas. Si no estuviste aquí, somos la compañía de estilo de vida. Este es el mejor evento que jamás volveremos a hacer para esta empresa otra vez. La gente estará hablando de este evento por los próximos 20 años. Tienes que estar emocionado por lo que estás haciendo. Esto se está prendiendo. Si tú quieres cambiar, cambias. Si quieres ser el mejor, sé el mejor. Si quieres cambiar tu vida, tienes que hacer muchos cambios. ¡Quieres escucharlos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! De este momento en adelante, por Dios, que vas a ver algo que jamás has visto. ¡Ánimo! ¡Vamos a sacudirnos ahora! A ti no te salvó Secret. Tú eres el salvador. La historia de Secret en este evento seguirá durante 5,000 años después. No importa de dónde vienes. No importa la tribu a la que perteneces antes de llegar aquí. Somos uno. Cuando juntas a todos a hacer una actividad, crearás una explosión. Simplemente lánzate. No pasa nada. Mientras estés enfocado. Es nuestra oportunidad de conocer a personas que nunca has conocido y generar un impacto. Y te lo agradecerán por el resto de sus vidas. Somos Secret.